Los ríos voladores, también conocidos como ríos atmosféricos, son corredores largos y angostos de vapor de agua concentrado que viajan a través de la atmósfera. Transportan enormes cantidades de humedad desde los trópicos a regiones más templadas. Los ríos voladores actúan como afluentes aéreos, canalizando la humedad originalmente evaporada del océano y las superficies terrestres hacia áreas donde el vapor se condensa y cae en forma de lluvia o nieve. Los ríos voladores surgen de la evapotranspiración a gran escala sobre bosques tropicales como el Amazonas. La cuenca del Amazonas contiene una vegetación densa que libera humedad al aire a través de la evaporación de los suelos y las superficies de las plantas, así como la transpiración de las plantas. Esto agrega cantidades masivas de vapor de agua a la atmósfera inferior. Los vientos concentran esta humedad en largas corrientes en forma de cinta que fluyen por el aire como ríos voladores. La selva amazónica juega un papel fundamental como región de origen de los ríos voladores de América del Sur. Sin los aportes de humedad de la evapotranspiración sobre la cuenca del Amazonas, los ríos voladores no podrían formarse ni fluir como lo hacen. La vida vegetal y los suelos del Amazonas proporcionan el combustible para estos transportes atmosféricos de agua. Cualquier cambio importante en los flujos de humedad debido a la deforestación podría alterar la dinámica de los ríos voladores. Es probable que el cambio climático altere el comportamiento de los ríos voladores de varias maneras. El aumento de las temperaturas aumentará las tasas de evaporación, lo que podría agregar más humedad a los ríos voladores. Sin embargo, la deforestación y los cambios en la vegetación disminuyen las fuentes de humedad, lo que puede reducir el transporte de vapor de agua fluvial. Los cambios atmosféricos generales debido al cambio climático también influyen en la dinámica de los ríos voladores. Los científicos todavía están investigando cómo el calentamiento global puede estar afectando la intensidad, la frecuencia y el contenido de humedad de los ríos voladores. La evidencia sugiere que la actividad de los ríos voladores está cambiando junto con el clima y el uso de la tierra en el Amazonas. Un estudio encontró que la cantidad de vapor de agua transportado por los ríos voladores disminuyó en los últimos 20 a 30 años. Los investigadores creen que esta disminución de la humedad está relacionada con la reducción de la evapotranspiración debido a la deforestación. Si bien el cambio climático puede aumentar la evaporación en algunas áreas, la pérdida de fuentes de humedad por la deforestación parece estar limitando el transporte de vapor fluvial. El monitoreo continuo del comportamiento de los ríos voladores será importante para predecir los impactos en los patrones de lluvia.